La Consultoría de Defensa al Consumidor presentó ante la Asamblea Nacional Iniciativa de Ley para la Emergencia Temporal del COVID-19, que busca establecer una prórroga de pago de energía y agua potable de 60 días para aliviar el estrés económico. Apoyar a los usuarios de energía eléctrica, agua potable, que no hay suspensión de los servicios, que te permita luego del tercer mes, solicitamos obviamente una prórroga de 60 días, prácticamente dos meses, y esto va a permitir luego que las personas puedan hacer posiblemente un arreglo de pago. Insistimos y lo repito, es que no se está solicitando que el gobierno subsidie, que el gobierno dé un bono para la población, no. Lo que se solicita es algo sencillo, de que permita a la empresa privada, Dignorte, Antenacal, de que las personas puedan hacer acuerdos de pago luego de que aparentemente esté en una mejor condición. Por otro lado, también esto trata de facilitar el tema de los créditos, de los créditos hipotecarios, los microcréditos que son estimulados por la microfinanciera y también por las casas comerciales. Y otro de los puntos que también nosotros estamos tratando de proponer y va incluido en la iniciativa, es con el tema de los pagos de impuestos, los pagos de la DGI, los pagos que se tienen con compromisos con el Estado, de igual manera hasta las multas de tránsito, no se está pidiendo que se elimine ni que haya descuento, solamente se está planteando de que te permita que esto no sea una prioridad por el momento. López indica que es necesario que el Estado aplique una medida financiera ante el contexto nacional. Mira, debe existir al menos una presión económica, posiblemente, y creo que el gobierno hasta cierta manera, cuando son temas económicos, trate de buscar una alternativa. Creo que debería ser una medida inteligente, más allá del tema de una prioridad política, una medida inteligente inclusive para el gobierno. Pero de no ser así, supongámosle que como no es denotado, porque el gobierno no ha planteado un tema de emergencia, que presupone hasta que si hay un momento lo va a tomar en cuenta, recordar que solo son dos meses, dos o tres meses. Hay gente que deja de pagar los servicios básicos hasta por dos o tres meses. Y si no tiene posibilidades de pago, te aseguro que de manera muy lamentosa lo va a hacer. La gente se va a poder conectar de forma ilegal. Si esto llegase a pasar, pues, con el agua potable también. Y sobre todo creo que debe haber un tema de conciencia del gobierno. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.